Hola amigos fanáticos de Dragon Ball, el día de hoy veremos un tópico muy interesante, lo bueno y lo malo en Dragon Ball Super Hero, me imagino que la gran mayoría ya habría visto la película pero por si acaso atentos que viene con spoilers, les explico rápidamente cómo será la temática, empezaré brindándote los puntos negativos que ha tenido esta película y en ambos casos va a venir de menos a más, eso quiere decir que los primeros escalones van a ser los errores mínimos o que pasan desapercibido y poco a poco va a ir subiendo hasta errores medios y groseros, no te olvides soy Alex el Dragon Z y espero disfrutes este vídeo, agárrate de tu nube voladora que vamos a comenzar, como ya lo había mencionado vamos a empezar con lo malo, yo siempre he pensado que primero recibe las malas noticias para que cuando recibas las buenas todo al menos termine de una mejor manera, es así que iniciamos con un breve plus, este vendría a ser un extra, ¿de qué estoy hablando? del error argumental que hay relacionado al deseo que se dio en la saga de Majin Buu, tal vez muchos recordaremos cuando Goku necesitaba regenerar su poder, a Vegeta se le dio la idea de la Genkidama, por ende necesitaba a los habitantes de la tierra para que Goku pueda almacenar su energía, para hacer eso le piden a Purunga que reconstruya la tierra y que reviva a todos a excepción de los malos, por si tienes dudas, por si no me crees, no te preocupes que lo acabo de verificar, eso sí, lo he visto en la versión latina, voy a tratar de encontrar la versión japonesa a ver si puede cambiar algo esta premisa que te estoy mencionando, y esto que puede producir, significa que si revivieron solo las personas buenas, como es posible que después la patrulla roja que estamos viendo en la película Super Hero, estén, no deberían estar, ya que son villanos, y por lo menos Magenta y su asistente, sí vendrían a tener cierta maldad en sus corazones, esto lo pongo como plus porque puede ser que tenga su explicación, tal vez Akira se le olvidó, tal vez el deseo iba relacionado a las personas que si eran maldad pura, o que se yo, que explicación nos podrían dar, pero como esta incongruencia vendría a ser necesario para que la trama de la película exista, vamos a hacernos de la vista gorda, pero creo que es lo correcto al menos mencionártelo, continuemos con el número 2, la animación que pudimos observar en la película, este CGI perpetuo tiene opiniones divididas, a muchos les gustó, a muchos no, a mi en particular se entiende que querían dar un dote fresco, y al menos tratar de innovar, también hay que pensar en ellos, que animar a Cell le iba a ser un dolor de cabeza, y por eso este medio resultaba más factivo, en las escenas convencionales se podría decir que no hay mayor problema, pero en ciertas partes de la película se puede ver una animación un poquito extraña, siendo similar a un videojuego, como si estuviéramos viendo Xenoverse, y ojo no significa que esté mal del todo, ya que se notó que al menos tiene buena intención al realizar esto, es por eso que lo incluyo en los errores mínimos, ligeros, que a algunos si no les gustó, pero al menos esto fue hecho con un propósito, ahora vamos con el tercer punto, La falta de innovación, si bien es cierto en partes de la película trata de brindarte dotes frescos, ciertos puntos nuevos, y ciertas situaciones que pueden agradar a la mayoría de personas, con respecto a la trama, si deja un poco en deuda, tú y yo sabemos que esta película es una remembranza para la saga de Cell, ya que prácticamente sigue la misma línea, para muchos esto es muy malo, hasta insultante, pero yo no lo creo tanto así, por eso lo incluyo todavía en los errores mínimos, Ya que esto fue hecho así a propósito, podemos verlo de dos formas, si quieres ser un poquito agresivo, podría decir sabes que, nos quedamos sin ideas, que hacemos, repetimos la saga de Cell en una película, si hubiera sido así, bueno, se entendería y hasta me podría molestar, y a muchos también, pero esta película ha tratado de dar un homenaje, tiene un propósito de brindar cierta alusión a un personaje muy querido por los fans, Cell, Y es normal, no se olviden, en su momento regresó Freezer, se canonizó Broly, esta película pudo ser un intento de mermar las constantes pedidos que tienen por su personaje favorito, Cell, de todos los fans, por eso yo no lo veo de una forma tan negativa como muchos otros sí, ya que he visto videos con títulos donde que esta película es la peor de toda la franquicia, cosa que ya me parece un poco exagerada, Pero como siempre digo, cada quien con su opinión, tal vez te estarás pensando, Alex, pero me estás mencionando este punto en uno de los errores, pero si me estás diciendo que fue hecho con un propósito, ¿por qué no lo incluiste en lo bueno? Porque vendría a ser la tercera película que trata de reciclar ideas antiguas, y si bien es cierto pueden tener buenas intenciones, creo que ya es momento de tener una película totalmente nueva, con enfoques diferentes e innovadores, Dragon Ball tiene mucho potencial, tiene muchas ideas para ejercer, yo no creo que sea tan difícil hacer una película de Dragon Ball con conceptos diferentes y nuevos, como ejemplo recuerdan que antes de que se diera la película de Broly, muchos pensaban que iba a ser Yamoshi el que iba a aparecer, y eso levantó mucho el hype, pero bueno, son solamente ideas, ahora pasemos con el número 4, el último de los errores mínimos, y esta es nerfear la fusión otra vez, Se agradece bastante la reincorporación de estos personajes, y por fin verlos ya crecidos, eso sí, que no quede ninguna duda, pero aquí el problema tanto no es la participación de Gotenks, sino el por qué hicieron esto, a veces pareciera que tuvieran miedo, que algunos personajes que podrían tener cierto potencial opacaran a los protagonistas, cosa que no es necesario, sino también impulsa la obra, Yo creo que fácilmente podríamos haber visto algo como esto, y no necesariamente Gohan se iba a ver opacado, ni siquiera Picoro, a muchos no les gustó esto y lo catalogaron de desastre, pero yo te voy a explicar el por qué lo considero un error mínimo, Y eso fue la actitud que tuvo la fusión, no solamente sirvió como un factor cómico, sino aportó, hasta el mismo Picoro lo menciona, Es la primera vez que una fusión no es inútil, y que al menos sirvió para algo, y en particular a mi me encantó como este demostró su valor, A pesar de que no podía hacer mucho, trató, luchó, guerrió, como coloquialmente se dice, se sacó la mugre, y a esa actitud, sumándole las partes cómicas, bastó para no mandar este punto a los errores groseros, Ahora vamos con el número 5, desperdiciar al Dr. Hedo, con este empezamos estos errores que podrían molestarte ya un poco más, Este pequeñín me pareció interesante y curioso su personalidad, su manera de ver el mundo, y sobre todo las acciones de este, Por un lado quieres salvar el mundo, quieres ser un superhéroe, pero por el otro te puedes aparecer del mundo, Y en todo caso, que sobreviviera me parece un factor bueno, pero que a las finales se le derive solamente a la sección de maquillaje de la comparación cápsula, Me parece un despropósito, ojalá solamente haya sido una broma para terminar la película, y que esto cambie con el tiempo, No me gustaría ver al Dr. Hedo como un pilaf más, Ahora vamos con el número 6, excluir a Majin Buu otra vez, La verdad no entiendo que daño les ha hecho Majin Buu, el por qué esto es un error que sí molesta un poco más, O error mediano como gustes, es que esta vez no ha tenido ninguna justificación, En las anteriores sagas, tuvo una, culeras y mal hechas, pero la tuvo, no lo sé, tal vez es como mencioné en un puesto anterior, El miedo a que este opaque a los demás personajes, pero yo creo que si en caso es así, Por qué no simplemente lo nerfeas como muchas veces lo has hecho, pero al menos que participe, que colabore, A mí me hubiera encantado ver a Majin Buu pelear contra Cell Max, por ejemplo, O al menos, una sola vez, haber curado a algún personaje que lo necesite, Poco a poco la gente se empieza a desesperar en este punto, Ya que he visto muchos comentarios de gente que esto no le ha gustado para nada, Y lo peor es que ni se dignaron a mencionar una justificación para que Buu no esté, Espero que en la próxima saga animada, que vendría a ser la de, bueno, primero Broly, después Moro, Lo veamos en todo su esplendor, Ahora vamos con el número 7, la incoherencia en los poderes, Así es, entramos en terreno pantanoso, Para que entiendas mejor este punto, no te estoy hablando de los protagonistas, Ni de Gohan Beast, ni de Orange Piccolo, Sino en cómo rayos un humano ha podido crear androides al nivel de un Gohan místico, Sabemos que está nerfeado, sabemos que Gohan no está al su 100%, Pero igual, la verdad no me cabe en la cabeza cómo es posible que Gama 1 y Gama 2 Sean capaces de rivalizar inclusive con Piccolo, Y eso que ni siquiera estoy hablando de Cell Max, Ya que en teoría Cell Max es más poderoso que un Goku Super Saiyan Blue o un Vegeta, En mi opinión esto es un sinsentido, Hasta el poder mostrado por los Gama te lo puedo comprar, Ya que al menos tampoco se vio una super exageración, Pero lo de ese Cell creado en un par de meses, no. Y ahora vamos con el puesto número 8 y penúltimo, Así es muchachos, en mi opinión Cell Max no es un buen villano final, Ya sabíamos que los androides Gama 1 y Gama 2 iban a destacar, Pero que no necesariamente iban a ser los villanos definitivos, Para ese puesto utilizaron una reinvención de Cell, Puede ser que a simple vista haya sido bonito que Cell regresara, Y que al menos después de tanto tiempo lo hubiéramos podido ver brillar, Pero lo único que hizo este villano final, Fue simplemente golpear y gritar a lo loco, Ya me imagino como habrá estado el actor de doblaje, Simplemente me están pagando por gritar, Sabemos que se utilizó esta segunda forma, Porque en primer lugar es la favorita de Toriyama, Y que en alguna manera así se nerfea un poco el poder de Cell Max, Ya que si hubiéramos visto algo similar a esto se hubiera descontrolado, Y una película de esta duración no hubiera bastado, Para darle justicia a un personaje tan icónico como este Cell, Sobre todo en su etapa perfeccionada, No se confundan, Esta forma a nivel estético me parece bien, Para algunos es la más horrible, No le gusta que simplemente haya sido rojo, Yo creo que en general está bien, Esa combinación de colores a mi me gusta, Aunque si parece un poco navideña, Y esa cola toda fea que parece un martillo, No lo sé, Pudo haber sido mejor, Eso si es cierto, Pero el factor fundamental vendría a ser lo que te aporta este villano final, Más parece una versión renovada de Bio Broly, Y todos sabemos que pasó en ese momento, La odiaron, No digo que Cell Max no deba existir, Pero este villano solamente se salva a nivel estético, Ya que si hablamos de coherencia, No la tiene, Si hablamos de su personalidad, Tampoco porque solamente parecía un salvaje buga buga, Y gritón, Se entiende, Hay un porqué, Debido a que no está completo, Pero a eso vamos, No cumple, Le falta para llenar los zapatos de un villano final, Les doy un paralelismo simple, ¿Se acuerdan de la película de la fusión de Goku y Vegeta? Aquí pasó lo opuesto, Yanenba en principio no convencía del todo, Era muy infantil, Inocente, No te aportaba diálogos, O simplemente era un poco torpe, Pero Yanenba al final impuso bastante respeto, A pesar que lo único que hizo fue gritar y atacar, Pero me imagino que tú y yo estamos de acuerdo, Que se siente muy diferente a comparación de Cell Max, Esa presencia, Esa maldad que con el simple hecho de tener un gesto, Imponía miedo, Si querían nerfear un poco a Cell, Para que no se descontrole, Y no destaque más que los protagonistas, Hubieran hecho algo similar, Pero bueno, Eso es lo que yo creo al menos, Aunque no te niego que si hubiéramos visto esto, Al menos un poco, Nadie se hubiera quejado, Eso sí, Tendrían que dejarlo vivo, Ya que si no sería un desperdicio, Se podría decir que quisieron darle un tributo a Cell, Pero las finales solamente empañaron un poco su memoria, Esperemos que en algún momento tenga su regreso como es debido, Aunque creo que eso ya sería rogar mucho, Y para terminar, Vamos al último punto, ¿Qué es lo peor que hizo esta película? En mi opinión, Pues número 9, Los poderes regalados, Este punto es el que más memes tiene, Creo que es más que notorio, El porqué de este punto, El poder que le dan tanto a Gohan, Como a Picoro, Es incoherente, Bueno, Vamos a ser un poco más justos, El de Picoro lo vamos a poner como aceptable, Pero el de Gohan, Se pasaron, Es más, Picoro merece mucho más el power up, Que Gohan, Ya que como todos lo saben, Picoro es el verdadero protagonista de esta película, Picoro es el único que al menos se mantiene entrenando siempre, ¿El porqué del power up pudo haber sido mejor? Creo que no había necesidad de un deseo, Si hubiera mencionado que él sacó solito esta nueva forma, Nadie tendría ningún problema, Pero a ver, ¿Cómo podemos excusar a Gohan? Sencillamente no se puede, Pasamos de ver a un Gohan, Que no ha entrenado en mucho tiempo, Que le costó en una primera estancia cargar el traje de Picoro, Que no podía sentir el ki de este estando al costado, Y peor, Que necesitó al menos, Un impulso, O estímulo, Para poder desbloquear su estapa definitiva, O mística como la conozcas, Es un Gohan que ni siquiera debería estar a la mitad, De lo que mostró en la saga de Moro, O en la saga del torneo del poder, Si se ve muy épico, Es genial, Ya era hora de que Gohan tenga más protagonismo, Y una transformación propia, Pero no fue la forma, Es por eso que yo considero que esto es un error garrafal, Ya que pudo haberse hecho de otra forma, No lo sé, Creo que si al menos Gohan hubiera estado entrenando un poco, O al principio de la película, Decir que había encontrado una nueva forma de ser más fuerte, No lo sé, Creo que simplemente haciéndolo entrenar normal, Así como con Picoro, No hubiera tenido este punto, Ya que el cambio simplemente es muy brusco, Pareciera que hubiéramos visto dos películas diferentes, Al empezar a ver a Gohan, Y cómo termina, Es por eso que pienso que este es el peor error de la película, Y bueno, Eso ha sido todo por hoy, Y tranquilo, No significa que la película la ha odiado, Porque hay que hacer objetivos, Así como hemos visto todo lo malo que ha tenido esta película, En el siguiente video, Vamos a ver todo lo bueno, Así podemos también, Ver la otra cara de la moneda, Comparar, Sacar conclusiones, De cómo vimos esta película, Ya que a pesar de todos estos puntos negativos, Es disfrutable, Tampoco es la peor de toda la franquicia, Como dicen algunos, Y no te olvides, Esto no significa que le estamos tirando hate a la película, Simplemente te estoy contando lo que no me ha parecido correcto, Y lo primordial, Que en algún momento se pueda mejorar, A futuro, Espero que te haya gustado el video, Te haya entretenido, Y si opinas igual que yo, No te olvides dejar tu comentario, Que eso me ayuda bastante, Tu like, Y prender la campanita, No te olvides, Si te gusta Dragon Ball y otros animes, Estás en el canal adecuado, Te agradezco que me ayudes a seguir creciendo, No se olviden que los quiero mucho, Y ya nos veremos en un próximo video, Cuídense, Nos vemos, Gracias por ver el video,